Es importante señalar que en un primer momento, siguiente, se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad, no hay ninguna persona muerta afortunadamente. Hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves, 10 de carácter delicados pero estables y otros tantos más, en un total de 25 personas que fueron hospitalizados. Nosotros reiteramos la colaboración y el ánimo para apoyar, en su caso, que nos lo solicite el gobierno de Querétaro.